Bienvenidos a Healthify My Life, soy Zoraida. El día de hoy estoy aprovechando de un día bellísimo para compartirlo con ustedes. La gente está feliz porque hace mucho tiempo que no hacía tan buen tiempo por acá. La gente quiere salir, a caminar, a correr, a hacer deporte, simplemente a admirar un poco el día que está tan, tan, tan caluroso, tan cálido. Y yo simplemente estoy muy contenta de poder compartirlo con ustedes. Quería ir a algo muy básico que es... Ah, y si está permitido hacer deporte o salir en los alrededores, es sí y más que permitido. Bueno, yo quería simplemente hacer algo de jugo de lima porque me doy cuenta que cada vez que hago jugo de lima utilizo uno de estos limas y lo que pasa es que uso la mitad y luego la otra mitad la dejo y me olvido totalmente. O hago un jugo de limón o una ensalada y solamente utilizo la mitad y luego me estoy olvidando de utilizar lo demás. Así que ahora quiero usar simplemente todo y no dejar nada de costado. Utilizar hasta la última gota. Por eso lo que voy a hacer, y seguramente ustedes ya lo saben, pero yo mientras estoy disfrutando del día me divierto haciendo este jugo. Y lo que voy a hacer es algo más práctico. Lo voy a poner aquí. Así que voy a exprimir cortando ya en mitades. Voy a exprimir aquí. Y mientras voy exprimiendo, hay algo que se va salpicando por ahí también. Mientras se va exprimiendo todo, voy llenando cada pequeño mini recipiente que hay. Y mientras lo hago, quería preguntarles a ustedes y que me dejen en los comentarios ¿Para qué utilizan ustedes más el jugo de lima? El jugo de lima yo lo utilizo mucho simplemente para hacer un agua de lima. Por un litro de agua le añado media lima. Así es como yo lo utilizo. También lo utilizo mucho cuando hago preparaciones al horno o inclusive en la sartén. Cuando hago un pollo o un pescado. Siempre le voy a... Siempre que puedo y que se pueda y que tenga al alcance las limas, pues le voy a echar... ¡Ay! Pues le voy a echar el jugo. Ahora, lo que yo hago también es si tengo, como en este caso, tengo las limas que son orgánicas. Que son bio. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar... La cáscara para ponerlas en una preparación al horno. Voy a utilizar la cáscara. Voy a con la cáscara sobre cubrir el pescado, el pollo o lo que tenga. Y le va a dar un gusto. Un gusto más fuerte. Si ustedes tienen la debilidad por las limas como yo, seguramente que les va a encantar. Bueno, y a pesar de ser un día tan cálido por acá, ustedes me verán con un chal, con un polo de manga larga. Es porque soy muy, muy, muy friolenta. Tengo un frío la mayor parte del tiempo, pero ahora sí estoy entrando en calor conversando con ustedes. Y estoy siempre con la alergia. En primavera, tengo una alergia. Tengo la nariz que todo el tiempo está bloqueada. Así que ya se pueden imaginar que para mí, el jugo de lima es para mí como un efecto placebo. Simplemente ya de verla, ya estoy sintiendo que me siento mucho mejor. Así que voy a llenar todo esto bien. Y después lo voy a utilizar en ensaladas también. Simplemente lo descongelo un día antes y ahí van a quedar riquísimas. Las ensaladas, el jugo, todo lo que puedas pensar, incluso para limpiar cosas, artefactos, objetos. Combinar el jugo de lima con vinagre blanco puede dar muy buenos resultados para la limpieza en el hogar. No tenemos que comprar nada especial. Bueno, acá ya tengo dos. Tres, cuatro, cinco, seis, doce, dieciocho. Me van a salir dieciocho cubitos. Así que provecho. Y les voy a mostrar el... Les quería mostrar el embalaje para que vean que es cierto. Aquí está diciendo Agricultura Biológica Orgánica al 100%. Bueno, ahí lo pueden ver. A quien le gusten las limas, levanten la mano. Esto va a ir al congelador o por mínimo unas seis horas, diría yo, dependiendo del congelador que tengan. Y luego lo voy a sacar y lo voy a guardar en recipientes de vidrio o en un plástico. El vidrio es más ecológico. Lo vas a simplemente volver a poner en el congelador. ¿Por qué? Porque cuando lo vamos a sacar van a estar formados los cubitos de hielo. Y eso quiere decir que los cubitos de hielo los podemos sacar individualmente y no tenemos que sacar uno a un solo bloque de una sola vez, sino que podemos sacar por porción cuando lo necesitemos. Lo que hace las cosas más fáciles para prepararlo. Bueno, ya nos vemos. Hasta la próxima. Les envío un beso, un abrazo. Hasta siempre.